Verdaderos gladiadores combatieron los más de 600 atletas que participaron este domingo en el torneo de Taekwondo de la Escuela Olimpo Las Palmas. Desde niños hasta adolescentes mostraron sus mejores golpes para convertir el evento en todo un éxito celebrado en el gimnasio Revolución de la colonia Las Puentes en San Nicolás de los Garza. Víctor Medrano, entrenador de la Academia Las Palmas, explicó detalle los pormenores del certamen Taekwondo Inc. Es un torneo en el cual se lleva a cabo una categoría especial que es el Rey del Tatami que está efectuándose en este momento. Ya quedó un campeón en la categoría principiante, se llevó una consola Nintendo DS. Es una pelea muy difícil porque tienen que competir siete veces entre ellos. El que gane más peleas es el campeón, es una categoría especial. El evento que tuvo atractivos premios abrió su convocatoria a otras organizaciones locales como también a nivel nacional. Es la primera vez que metemos una categoría como esta, de un tipo round robin de ocho peleas. Se ha desarrollado a buen nivel, sobre todo que los competidores se han adaptado perfectamente a la competencia porque es muy difícil este tipo de competencias. Para Telediario, Raúl Villarreal. Gracias a Raúl, es lo que tenemos en la información deportiva. Regreso con más dentro de 50 minutos. Buenos días.